MAMOS 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 Este es el mambo O sea, se llama MAMOS Pero le cambiamos la D o la D que no la sabes Por eso le pusimos MAMOS O el mambo Aprenda, ¿verdad? Ah, no vale escuchar mal con el reculado Debe ser mejor Míri Siéntate, vamos a sacarnos Si es que es nada, vos Que es lo que pasa No se, alguna metida, algo así Me acuerdo, me preocupes nada Ya soy feo, bueno, ya soy feo ¿Para qué quiero arreglar? Ya sé ¿Qué? Muy bien ¿Qué te gusta? No, ya Se va a llamar, vos Un mariconao No, ya estoy grabando el dolor Ya está en el cielo No, no, no 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 CC por Antarctica Films Argentina